México ha sido ampliamente superado por la selección chilena, una selección de Chile que toca mejor, que recibe mejor, que aplica mejor los fundamentos de este juego, el ABC es un equipo más rápido, es un equipo más preciso, es un equipo que tiene mejores ideas, que tiene mejor panorámica para ver el juego. Ahí estaba el gol, en 1 a 0 de Vargas y después vendría esta anotación, 2 por 0, así México está cayendo. El mexicano insiste ahora con Héctor Miguel, muy adelante están los chilenos, maldita, no están entendiendo nada, llega Vidal, llega Vidal, recorta Vidal, la toca, está el 3 a 0, está bien, ¿sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota, está muy bien, porque México no sabe, no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteado el partido, está bien, está bien que le metan el tercero. Es inverosímil que no lo meten una pelota cuando tiene 5 futbolistas, que están en los últimos 15 metros de la cancha en sigma tuyo. Es que a este equipo no le hacen goles los rivales, bueno pues hoy Chile está destrozando esa seguridad defensiva, de tercero día. Vamos a ver el balón de Aranguid, porque la pelota le ha llegado a Alexis Sánchez, oh perdona, Vargas que es quien termina, carando y marcando, es el cuarto que marca ya el conjunto. Chileno Eduardo Vargas que logra ampliar, como poco a poco se va desmenuzando la medular del conjunto chileno. Elson Puig. Esto sí va, que está jugando en México además, es decir, entiendo que conoce de primera mano a muchos de sus rivales, Alexis Bosseñor, Bosseñor, pone la pelota, da ese balón de Mochor, revoce gol, que el trigo Eduardo Vargas le coloca 5 goles Chile a México. Y es Marc, Marc viene, Marc busca, busca del sexto, nadie se barre, el único que se barre sabe quién es, es Puig. Y mete en el sexto, dos jugadores al segundo palo, Layun, Layun uno de ellos, dos jugadores al segundo palo, el único que se barre es el chileno Puig. ...las posiciones, Jara, Alexis Sánchez, otro de los inagotables, cambio de ritmo, toda la fe, le favorece el rechazo, finta a Alexis el recorte, un nuevo amago, se queda fuera de juego Vargas, Arturo Vidal, una segunda oleada con Puch, que pica el balón y marca, ¡qué golazo de Chile!